Estamos muy contentos de la inversión que se hizo. Se adquirió un camión para el sector de Granel, es un Iveco, un doble diferencial, con una capacidad de más o menos, podría transportar 10 toneladas, 10.000 kilos. Es un camión que no tenemos con esa capacidad para el reparto de gas a Granel, así que es una linda inversión porque nos va a permitir, una, acceder a lugares donde por ahí se nos complica a veces y otra llevar la cantidad de gas en menos viajes, ¿no es cierto? Bien, ¿y es el primer camión de estas características que se adquiere? Sí, 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 tenemos graneleros de un solo eje trasero, de un solo diferencial, donde, bueno, con buenas cubiertas y por las maniobras los choferes suelen llegar a los lugares, pero bueno, con esto se alivia un poco el trabajo de los otros para poder acceder y bueno, la cantidad que carga este camión a la hora de despacho es casi el doble de los otros camiones que tenemos, que tenemos tres más, este sería el cuarto para el sector de gas a Granel, así que es algo que para el trabajo diario nos va a servir bastante. Andrés, ¿y cuál es la logística que tienen estos camiones, como vos mencionabas, que tienen que trasladar el gas a Granel? Bueno, estos camiones van a, hacen a todas las escuelas de Río Negro, hacen, bueno, tenemos clientes desde Neuquén hasta el sur de Chubut, Meseta de Chubut, Cordillera de Chubut, Meseta de Río Negro, Cordillera de Río Negro, la verdad que andan por todos lados y bueno, se ha expandido bastante el gas a Granel y hace falta, hacía falta un camión de estas características, así que está muy buena la inversión. Bien, así una adquisición súper importante para lo que es Copetela Energía en este año, que también eso empieza a crecer en expansión también la planta con otros puntos de distribución y que también va a ser importante, como decías, que estos camiones estén a disposición también, ¿no? Claro, porque, bueno, para cerrar el círculo se vende gas, se expande la empresa, se le pone gas a una estancia que necesita gas lejos, bueno, el camión termina de cerrar ese círculo porque de acá se vende, se le lleva después el tanque con la grúa y termina cerrando el círculo llevándole el gas y pudiendo entregar en forma y en tiempo el pedido del cliente, ¿no es cierto? Bien, y importante la fecha del año que llega este camión, ¿no? También ya preparándose para lo que sea la próxima temporada invernal en toda la región. Sí, la planta de gas trabaja en estos meses pensando en el invierno próximo para, bueno, siempre para tratar de mejorar el servicio, ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal!